¡Aplausos! 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 ¡Yo tengo la que debo de mi camarada! ¡Yo tengo la que debo de mi camarada! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, miren que quiero lo que quieran! ¡Todo el mundo me atreva la tomada! ¡Acelerado! ¡Aplausos! ¡Ahora! ¡Yo voy a ir para el campo! ¡Y con esa que me trajo! ¡Aplausos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Me voy contento! ¡Vamos a subir el guía del encaso! ¡Ala! ¡Ala! ¡Eba! 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 ¡Y! Gracias por ver el video.